Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. En este video te voy a estar trayendo curiosidades, noticias y cosas que no te habías enterado de lo que fue la gran final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, en donde Argentina se coronó campeona del mundo. Si no sabías alguna de estas cosas, no olvides comentarme para saber. Bueno amigos, empecemos con este video. La Copa del Mundo ¿Qué opinas de esto? Kilian Mbappé publicó este tweet esta mañana buscando revancha para lo que será su próximo mundial en el 2026, que por supuesto ya sabemos que está confirmado en Estados Unidos, Canadá y México y va a tener 48, si es así, 48 selecciones disputando la Copa del Mundo. Se aumentan los cupos, por ejemplo, para Conmebol vamos a tener ya 6 cupos y 1 repechaje para un total de 7. ¿Qué opinas? Es la oportunidad perfecta para selecciones como Bolivia, Venezuela para ir al Mundial. ¿Qué opinas? A mí me parece genial. Atención con la atajada en el último minuto del Divo Martínez, lo que era el título de Francia y la atajó, pero adivinen que si esto hubiera terminado en gol, probablemente iba a ser anulado. Lo voy a pausar justo en el momento donde hubiera sido gol aquí y como ven los jugadores de Francia en la parte de abajo están invadiendo el terreno de juego. Bueno, hablando de invasión de terreno de juego, en el gol de Misia de invasión de juego, así que si hubiera revisado el VAR, probablemente el gol podía haber sido anulado. Mira, ahí vemos los jugadores invadiendo, pero obviamente eso no terminó en gol. Magistral atajada del Divo Martínez. Bien amigos, aquí les traigo la jugada, miren. El gol de Argentina, el tercero de Argentina que terminó en gol, que casi lo sacan de la raya. Pues amigos, el VAR lo podía haber anulado. Esto lo publica el diario francés LX. Vamos a traducir para entender un poquito mejor. Dice, según el reglamento, el segundo gol de Messi, es decir, el 3-2, en la prórroga debía ser anulado por el árbitro del partido Simons. Por cierto, el arbitraje pésimo para ambos, para Argentina y para Francia. Los suplentes argentinos estaban invadiendo el terreno de juego. Entonces, según el reglamento, eso está en el reglamento, debía ser anulado esta jugada. Ya les muestro otra toma para que ustedes vean. Bueno amigos, aquí lo explica mejor el diario medio tiempo. Y como vemos aquí, justamente cuando entra el gol de Argentina, vemos a algunos jugadores suplentes ya celebrando el gol. Afortunadamente para Argentina, eso no fue revisado por el VAR. Lo que estaba revisando era un supuesto fuera de lugar, que finalmente no era. Igualmente, el gol fue bastante sufrido. Fue casi en los últimos minutos, antes del empate 3-3 de Kylian Mbappé. ¿Qué opinas? ¿Debió ser anulado el gol o por estas cosas tan simples? No. ¿Qué opinas acerca de esta polémica? Y te muestro otra imagen, ya más clara y con el balón adentro y más amplia. Miren, aquí vemos ya el remate de Messi y ya los suplentes invadiendo el terreno de juego. ¿Para ti esto debería ser anulado? ¿Sí o no? Comenta. Polémica, polémica, amigos. En la celebración de Argentina, el cunagüero le dijo a Camavinga un apodo que a nadie le gustó. Le dijo cara de pinga. Ojo, amigos, con esas palabras. El cunagüero se pasó esta vez, se pasó de lanza. Le dijo cara de, bueno, lo que dije a Camavinga. Escuchen ustedes mismos, miren, increíble. Para Camavinga. ¿Por qué? Es ese, cara de pinga ese. ¿Escuchan? ¿Qué tal lo del cunagüero? La verdad, respeto mucho, pero creo que ahí se le pasó la mano. ¿Qué opinas? No hay campeonato del mundo en que no se cometa una tajada brutal y magistral. Pues así ganó el campeonato de Argentina en el año 1978. En ese entonces, el arquero se llamaba Philol Resenbrink. Y Divo Martínez recreó esta tajada. Y cómo recordar también la tajada épica de Iker Casillas. Ya le muestro. Esto se lo recordó el diario Español Marca.com. Dos paradas que valen una copa del mundo. El Divo Martínez se disfrazó de Iker Casillas. Así es, amigos, cómo recordar esta brutal tajada. En el último minuto, Robben Iker Casillas la sacaba con el taco, lo que era el título de Holanda. Y pues, amigos, después llegó el gol de Iniesta, el Iniestazo. ¿Qué opinas, amigos? Dos tajadas épicas en el último minuto. ¿Qué tal, amigos? Estas comparaciones marca el diario España. Lo malo del Divo Martínez, porque no todo es color de rosa. Sabemos que es un arquero provocador, que le gusta exhibirse. Y pues, amigos, lamentablemente no es un buen ejemplo para la juventud, amigos. Miren este gesto de Divo Martínez. La prensa lo critica. Miren, miren dónde se toca sus partes con el guante de oro. La verdad, reprochable lo de este jugador. ¿Qué opinas, amigos, de esto? Además, por supuesto, los bailes del Divo Martínez. Lo de bailar no está mal. O sea, aquí en Colombia lo hacemos. También lo hacen los brasileños. Miren, aquí estamos el Divo Martínez. Está bailando. Por cierto, ¿sabías que por este baile a Divo Martínez le sacaron tarjeta amarilla? Pero no se mostró. O sea, no nos dimos cuenta nunca porque las cámaras no lo mostraron. Y aquí lo vemos. Fue en la tanda de penales. El árbitro no le gustó, no le perdonó el baile. Le llama la atención. Y le sacó tarjeta amarilla por provocador. Miren, le sacó la tarjeta amarilla al árbitro. Pero seguramente no nos dimos cuenta que amonestaron al Divo Martínez. ¿Tú sabías o no este dato? ¿Qué tal? Pero no todo es malo para el Divo Martínez. Porque tuvo gestos bastante interesantes. Como por ejemplo, en vez de ir a celebrar con sus compañeros. Fue a consolar a Kylian Mbappé. Ahí lo vemos. A Divo Martínez que terminó ganando el guante de oro. Y el mejor jugador del torneo. El señor Kylian Mbappé. Que se ganó la bota de oro como goleador. Miren, gran gesto del Divo Martínez. No todo es malo para los que lo critican. ¿Qué opinas? Dato perturbador que no sabías. Y que va a hacer que muchos jugadores fichen por el PSG. ¿De qué se trata? Kretos para José ha jurado. Aunque lo vi en una página de España también. Y en un TikTok. Pero bueno, le encontré la imagen. Y es esta. Miren. Resulta y pasa que Ronaldinho Gaucho fichó por el Paris Saint-Germain en el 2001. Y al año siguiente ganó la Copa del Mundo. Además, Kylian Mbappé fichó en el 2017. Y ganó la Copa un año después. Lo mismo Messi en el 2021. Ganó la Copa este año 2022. Así que señores, James, Falcao, Baca, Luis Díaz ya a fichar por el PSG. Pero en el 2023, para que en el 2024, demos la vuelta. Muchos recordamos este gol en la final del Mundial de 2014 en Brasil. En donde Alemania le convirtió un gol casi en el último minuto a Argentina y lo eliminó. Así es, amigos. Alemania campeón gol de Goetze. ¿Se acuerdan de Goetze? El villano de Argentina. Pues felicitó a Messi. Sí, así es. En sus redes sociales. Exactamente en Instagram. Mario Goetze. Le felicitó a Leo Messi de la caída al triunfo. Así es, amigos. Miren. De rivales. Ahora a felicitar. Así que mis respetos para Goetze, amigos. Felicitando a el dios de fútbol, Messi. Muchos se preguntaron qué carajos tiene puesto Messi debajo de la camiseta de Argentina. Una camiseta bastante extraña que parece un toldillo. Lo ven en pantalla. ¿Por qué Messi en la foto más importante de la historia se puso la toga negra? Pues miren. Todo tiene una explicación. Y aquí nos la da esta página. La tachuela tapicea. No es una capa, ni sotana, ni tampoco es una toga. Lo que le han puesto a Messi es un bitch. Una prenda realizada con pelo de camello, lana de cabra. Cuenta con una antigüedad milenaria. Es símbolo de prestigio. Solamente utilizada en ocasiones especiales. Amigos, ahí está. Los cataríes le dieron a Messi esta para que la decidieran en la Copa del Mundo. ¿Qué tal Messi? Muchos decían que por qué se había puesto eso. Ahí está la explicación. Polémica en las redes sociales porque Kylian Mbappé, como vemos aquí, le hace un gesto a Messi. Bueno, aparentemente, abro comillas aquí, le festeja el gol en la cara a Messi. Pero si ustedes se dan cuenta, Messi no está viendo. Lo que da a entender es que Kylian Mbappé le está celebrando el gol al banquillo. Alguien le está haciendo una señal en el banquillo. No a Messi para los que dicen. Y miren esta imagen. ¿Por qué Messi también hace la misma? Miren nada más. Cuando Messi hace el gol, va, 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 va. Y miren, se la celebró. ¿Vieron, vieron, vieron? Otra vez. Vamos a pausarla. Ahí va Messi. Va, va, va. Y ahí miren, empuña. Y Kylian Mbappé ve hacia atrás. Vaya hacia él. ¿Qué le está haciendo? O al banquillo. Mira, ahí está. Messi le celebró. Mira, ahí está Mbappé. Y después Messi se la devolvió. ¿Qué tal, amigos? Curiosidades del Mundial. Por supuesto, en la celebración. Algo que no mostraron las cámaras. Es que Mbappé y Leo Messi se dieron un abrazo fraternal, amigo. Ahí está, miren. El abrazo entre Leo Messi y Mbappé. Como buenos amigos, recordemos que son amigos del Paris Saint-Germain. Así que no hay polémica aquí de nada. Los haters de Lionel Messi salieron alborotados el día de hoy. Miren lo que publica esta página madridista. Pueden decir lo que quieran. Pero Cristiano tiene una Eurocopa. Es más difícil que conseguir que una Copa del Mundo. O es el mejor jugador del mundo. Solamente quiero escuchar sus opiniones sin yo dar la mía. ¿Qué opinas? Miren lo que publica esta página mexicana de Invicto. La cual me gusta seguir. Como ven, yo la sigo. Y dice, por cierto, hoy la Copa del Mundo ganada por un Mundial Perfecto. Leo Messi acaba de asegurar su octavo balón de oro. Ojo, Messi gana su octavo balón de oro de su carrera profesional. Nadie se lo va a quitar. Están leyendo bien. Ocho balones de oro, el más grande. Invicto dice que Messi ganaría su octavo balón de oro. El único que le podría arrebatar el balón de oro es Mbappé. Pero para eso tendría que ganar la Champions. Pero como Messi también juega en el PSG. Va a ser imposible que alguien se lo quite. Me gustaría escuchar sus opiniones. Si el balón de oro que viene lo ganaría Messi o Mbappé. Claro que falta, amigos, un año aproximadamente. Ah, no. Creo que se entrega en agosto o julio el balón de oro. Pero aunque ha en juego lo que es la Copa de Francia, la Liga. También la UEFA Champions League. Así que me gustaría saber su opinión. Repasamos rápidamente lo que son los títulos de Lionel Messi conseguido el día de ayer. O sea, estos son los que ha ganado. Algunos lo han ganado muchísimas veces. Como por ejemplo son la Liga de España, la Liga de Francia, la Champions League, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Copa del Rey, Supercopa de Francia, Mundial de Clubes, Copa América, Olímpico, Mundial Sub-20, finalísima y ahora el Mundial. Y pues obviamente le queda faltando la Copa Libertadores. Pero ¿cómo va a ganar Messi la Copa Libertadores si nunca jugó acá? Recordemos que Ronaldinho Gaucho tiene todos estos títulos, todos, inclusive el Mundial. Pero también tiene la Copa Libertadores que la ganó, recordemos, cuando jugó en Brasil. Así que ahí Ronaldinho se le lleva esa ventajita. ¿Qué opinas? ¿Esto es ridículo o no sé si es fanatismo? Miren, aquí en Colombia, locura total. Bautizaron en las últimas horas a 152 niños y se llamarán Lionel Messi luego del Mundial. También tienen nombres como Kylian Mbappé. ¿Qué opinas, amigo? ¿Le colocarías a tu hijo recién nacido el nombre de Lionel Messi? A mí me gusta el nombre de Lionel. Se le puede decir Leo. Por ejemplo, yo me llamo Leonardo, me dicen es Leo. Entonces Lionel está bien. Pero Lionel Messi, pues no sé. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Eso pasa solamente en Colombia. Bueno, amigo, a mí no me gusta mostrar este tipo de cosas, de polémicas y demás. Pero es que a mí no me gustan los jugadores que son crecidos y que se creen mucho. Pues, amigo, miren. Este jugador que ven aquí me cae como una patada en los huevos, la verdad. Se llama Rodrigo de Paul. La verdad es muy crecido y miren cómo trata la gente, miren. Miren, polémica, miren. Todo lo que dudaron, chupenme bien la pipa. ¿Me escuchan? De chupenme yo no sé qué. Chupenme toda la pipa. ¿Qué opinas, amigos? La verdad, jugador que le falta bastante humildad. Me alegra muchísimo a Argentina que haya ganado. Pero jugadores así crecidos, la verdad. Me caen como una patada, ya saben dónde. ¿Qué opinas? Y por último, dato extra perturbador. Muchos dicen que Messi y Antonella se conocieron desde chicos. Y desde entonces siempre han permanecido unidos. Como vemos en esta foto, obviamente ahí tienen que... ¿Cuántos años le pongo yo por ahí? Messi ahí tiene 14, Antonella de pronto tal vez 13, 12. ¿Qué opinan? Aquí, por ejemplo, se ven muy felices en la Copa del Mundo. Celebrando con sus hijos, Thiago Messi y bueno, los demás. Miren, ahí está Antonella. Muy bien. Otra foto cuando Leo Messi estaba con Antonella en Newes. Sus inicios de carrera se ven desde chicos ya. Demonstrándose su amor. Por aquí otra foto. Vemos a Messi, ya un poco más crecido. Yo creo que esto ya es en Barcelona, ¿no? Y por aquí vemos también a Messi muy chico con Antonella. Miren, aquí Antonella se ve más grande que Leo Messi. No sé por qué está currucado Messi, pero miren estas curiosidades. Pero ojo que Messi no fue el único amor de Antonella. ¿Ven a ese chico que ve aquí? Que no sé de su vida, no sé qué será de él. Pues amigos, Messi cuando se fue a España, Antonella tuvo un nuevo amor. Se trata de este chico que ven aquí en pantalla. Para los que dicen que ellos se conocieron y enamoraron y siempre permanecieron juntos, pues no. Porque este chico que ven en pantalla fue el amor escondido de Antonella. Así es, cuando Messi viajó a España, Antonella consiguió un nuevo amor. Según leí en un post, Antonella cuando sufrió la pérdida, una amiga estuvo muy triste. En ese entonces Messi viajó a Newell's y conquistó, o más bien reconquistó. Porque ellos fueron novios desde chicos. Pero después llegó este chico y pues Antonella volvió con Leo Messi. ¿Qué opinas amigos? Para que vean que no todo es color de ojo como lo dicen. Que Antonella es el único amor de Messi. No, Antonella tuvo otro amor. Bueno amigos, esas fueron las curiosidades del Mundial. No olvides dejar tu hermoso like, comentar, suscribirte al canal. Nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Hasta la próxima. Se despide Leonardo. Chau, chau.